¿Qué es la alarma? En el suelo y bueno, me doy cuenta que el cajón del escritorio habían tirado los postners, que habían robado el celular de la estética que lo habíamos dejado arriba, pero bueno, después cuando sigo observando veo que no habían robado nada más que el celular y todo el destrozo que habían hecho con alarma y con el cajón. Yo llamo a Berisur, que es la alarma que tengo contratada, y bueno, ellos me dicen que habían tenido un desperfecto técnico en el cual no podían visualizar, no tenían imágenes de todo el día de ayer y de la noche de la estética, que es un problema que va a venir hoy mantenimiento, todavía lo estoy esperando, porque ayer a la mañana yo recibí un comunicado por mi mail que la estética había sido abierta, cuál era el responsable de abrir y cerrar la estética, como todos los días, yo creo que la alarma nunca estuvo conectada, creo que lo único que tenía conectado era el sensor de la puerta y bueno, porque el que ingresó, ingresó por el patio, por la única ventana que no tenía sensor y pudo sacar todos los sensores internos sin ser detectado por las cámaras. Claro, más allá de que esa ventana no tenía sensor, hay un montón de sensores que sacó y que nunca los registró. No, nunca los registró. Inmediatamente que él ingresaba, tenía un detector enfrente, ese detector, él pudo llegar, tomar, arrancar ese detector, arrancar el que conecta toda la estética, pasó por el que dicen que larga humo y que el tipo no podría haber salido, salió perfectamente y sacó el otro sensor. Cuando él va a tomar el sensor este que te digo de corriente, pensando que era un sensor de alarma, lo detecta una alarma, una triste alarma que tengo comprada por Mercado Libre y esas son todas las imágenes que tenemos, nosotros y la policía. Berisur no solamente no se presentó, sino que ellos dicen que bueno, que puede pasar y que venía con un problema la alarma. Con lo que cobran tendrán que haberlo reparado antes. Yo creo, honestamente, que la alarma no estuvo conectada nunca. Estoy esperando las explicaciones de ello, por supuesto quiero la reposición del dinero total de la alarma, los daños que me causó y que la saquen. Voy a poner otra alarma porque yo ya no confío más en esta alarma. Sí, sí, la verdad que uno deja su confianza en una empresa y bueno, no le da respuestas. Por lo que nos mostrabas recién en las imágenes, no se llevó mucho porque tuvo poco tiempo. ¿A qué hora lo registran la cámara esta que tenés? 7.40. Es decir, llegó, yo creo que estacionó frente a la estética el chico Federico, que es de la ferretería, lo del negro. Y yo llego atrás de él y nos ponemos a charlar acá. Creo yo que mientras que nosotros charlábamos acá, hasta que yo abrí la reja y todo, él salió nuevamente. Estaba acá adentro cuando he llegado a 8 menos 10. Porque la alarma lo detecta recién sacando el conector de la luz a las 7.40. Y después yo tengo una máquina, una bicicleta, una termobike, pegada a la vidriera. Él se sube ahí porque se da cuenta cuando desconecta el sensor, se da cuenta que hay otra alarma. Pero ya lo había captado la alarma y tengo las imágenes. Y ahí es cuando debe haber llegado el auto de Federico y yo, y se fue. Claro, y antes de todo esto, se metió a robar al lado en un local de venta de ropa. Tiza, sí, sí, sí. Que cuando vino la policía, porque bueno, me ayudaron algunos vecinos que llamaron a la policía. Yo no encontraba ni el teléfono. La verdad que uno... Y la desesperación propia. Es indignante, este... Es indignante esto. Y la policía, bueno, miró y vio que había destrozo en Tiza. Así que llamamos a los dueños, vinieron los dueños. Pero bueno, ya el daño se generó, ¿no? Este... Y la impotencia que uno tiene, porque rejas había, las rejas las arrancaron, las arrancaron, me la dejaron muy prolija colocada, las ventanitas también muy prolijitas. Pero bueno, el daño está. ¿Hubo tiempo para trabajar? Sí, sí, hubo tiempo. Sí, sí, indudablemente sí. No les dio tiempo, por ahí, el tiempo que ocuparon en Tiza, este... No lo pudieron ocupar en Estética. Creo que no les dio tiempo, o porque por ahí tenían ellos muy claro que yo venía a las 9, porque nosotros normalmente abrimos a las 9. Por una... Sobre turnos que tuvimos hoy, nos vinimos a las 8 y vine antes a limpiar, ¿viste? Son esas casualidades que se dan. Entonces llegué para estar todo preparado a 8 y media. Llegué yo primera, que siempre llegan las chicas. Doy gracias a que llegué yo primero y nos llegaron las chicas. Y bueno, pero esta inseguridad, ¿no? Uno viene solo, confiado, y la verdad que ya no... Y acá como hay muchas cámaras en la parte de... En el frente de la estética, este... No hay indicio de que haya pasado nada, pero atrás está todo destruido. Y acá como hay muchas cámaras en la parte de la estética,